¿Qué pasa gente? El otro día estuve jugando con la RAM con un cañón que está completamente bugueado y le quita el recoil completamente, así que nada, al final del vídeo os dejo la configuración por si queréis probarla. GG Muy top, eh. Muy top, gente. Muy top, eh, gente. El pescado súper fresco. El sabor de la paella buenísimo, la textura, todo, todo, en general. Era una mezcla perfecta, macho. Una mezcla motherfucking perfecta. Lo dice como si no fuera español. Que comes paella dos veces al año. Sí, me ha menado como poco yo, eh. Paella como máximo tres veces al año. ¿Sabes cuando me tiran multijugador en tercera persona? Pff, ni idea, bro. Buenos días, graffiti. Total. Albufera. La albufera que está allí en... Valencia, Valencia o qué? One night, cero will. Luna, ¿qué me estás dando besito? No, Luna, no, no, Luna, no. Luna, ¿qué estás haciendo? Me cago en la puta, Luna. Es que no me deja... Pero, Luna. Pero, Luna. Pero, Luna, ¿qué estás haciendo? Me acaba de trollear que flipa la gata, tú. Se ha echado encima el teclado. Ha apretado el escape. Me ha abierto el menú y no puede hacer nada. No puede quitarle la pata. Pasarrente. Le pusiste limón. Si no te perdiste los gramos culinarios de esa paella. Creo que venía con limón, sí. Sí, habrá dicho el tío. Vaya mancaso ese tío. Tú, no se mueve. Pasaba de mi casa el invitado... Y a leña... Tiene que estar tilteadísimo el tío, tú. Haciendo la de la... La de la lombriz, ¿sabes? Escondió ahí. La de la lombrizilla. ¿Había autorredes aquí? Es una entrada del mar en la costa. Puedes pasar con barca y te pica la historia. ¿Qué quiere decir? ¿Que alrededor hay las mejores paella o qué? Sí, eran ventaja, no eran. ¿Cómo me metes la ran en esta, tú? Pero seguramente la nerféen. Así que se acabó el juego. Seguramente para mañana la ran no sé lo que es. Comida mexicana no he probado comida mexicana. No la he probado, lamentablemente. ¿Qué? Que monté debajo. He escuchado algo aquí. Oh. ¡Gracias! ¡Bolo! ¡Bolo! Ese era un jugador de rayo vallecano. Un jugador de rayo vallecano era el bolo ese, tú. Hace ya 20 años. Venga, Luna, pórtate bien, venga. Túmbate y pórtate bien ya, venga. No seas mala. Estás muy revoltosa. No seas mala, ¿ok? Joder, macho, que no puedo subir, tío. Venga con música, sí, sí. Venga con música de fondo ahí. Pasa de palmar, ahí tengo un montón de sitios para comer paella. ¡Bueno! A mí no me deja ir en un sitio de esos que me pongo bueno. Como el Kiko me pongo ahí. Me pongo como el Kiko, os lo digo. En un sitio de esos. Paella buena. Juega con música y los pasa como está clara. Estoy acostumbrado. Tampoco tengo la música muy alto, la tengo bajito. Está ambiente, ¿sabes? Naricante, encalpe, te podrás comer las mejores fideuas. Yo creo que nunca me he comido una fideuas en la vida, ¿eh? Creo que en la vida he probado la fideuas. Nunca jamás. Tampoco a los com gäbos. Juega. Juega. Tampoco a montar de atrano. El солнor. ¿De dónde habla de Córdoba? La gente quiere saber La gente quiere saber, Manoriño La gente son muy Curiosos La gente quiere saber 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 El balance de armas La gente quiere saber La gente quiere saber La gente quiere saber Mierda como mete la ran esta La buena hamburguesita Páseme el loco como si no supiera que está ahí Mierda como si no supiera que está ahí Mierda como si no supiera que está ahí Esta tarde ya se acaba la ran Gracias Linkystar Mierda como si no supiera que está ahí Mierda como si no supiera que está ahí Mierda como si no supiera que está ahí Que pena que no haya fugas inminentes Siempre que las partidas van bien Mierda como si no supiera que está ahí Que pena bro Dale lo he visto Le he visto que está ahí a la izquierda Venga Venga Bueno gente aquí tenéis la configuración En este caso el cañón se trata del XRK Core Mark 40 Que sería el tercero de la lista Con la bocacha purificadora Purify como se llame Acople pesado de Bruen 60 balas Y la culata sería la segunda Que es la HVS 3.4 Así que nada gente Esto sería todo Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un pedazo de like Compartir vídeo Y a la gente nueva en el canal Siempre recuerdo Que podéis dejar la suscripción Activa las campanitas Y así os notificará YouTube Los futuros vídeos Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Valeo